El numeral, todo aquel numeral que está en la base n, se convierte a base n al cubo. La suma de sus cifras se quintuplica. Además, se cumple esta relación, ¿no? Esta igualdad. Me piden calcular A más B más C más D. Bien. Siempre observa bien lo que te piden, ¿no? A más B más C más D. ¿Dónde está? En esta parte, ¿de acuerdo? Bien. Necesito, ¿no? El n al cubo, el A y tal vez cada una de las incógnitas B, C y D, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para resolver este tipo de problemas? Veamos primero la condición. En esta parte aparece el n, ¿no? Entonces, seguramente me va a permitir aquí calcular el valor de n. ¿De acuerdo? Muy bien. Me indican si este numeral se convierte a la base n al cubo. O sea, este numeral, al convertirse a esta base n al cubo, la suma de sus cifras se quintuplica. ¿Eso qué quiere decir? A ver. Acuérdate bien, de base n al cubo es un cambio de base n al cubo. ¿Es o no un cambio de base especial? ¿Sí? Listo. Entonces, acuérdate bien, ¿no? Es un cambio de base especial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nos acordamos bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Lo siguiente. Primero, fijaros que para pasar una base n a la base n al cubo, ¿no? Es un... ¿De acuerdo? Es una potencia de esta base. Entonces, te das cuenta el exponente que se encuentra aquí. Esto te va a indicar la cantidad de cifras que vas a separar del numeral dado. Bien. De tres en tres. Obviamente, siempre empezando desde el último hacia el primero. ¿De acuerdo? En el orden de esa pechita. Del último al primero. A ver, el exponente de tres. Entonces, acá separo tres cifras. Acá también tres. Tres. Y tres. ¿De acuerdo? Listo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Cada grupo, de forma individual, se va a convertir a la base diez. Mediante que, acuérdate bien, para convertir un numeral cualquiera de cualquier base a la base diez, usamos la descomposición polinómica. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos. Del primer caso, aquí, ¿cuánto sería? Sería cero, dos, uno, que está en la base n, a la base diez. Bueno, primero ya no toman cuenta porque es cero, ¿no? Sería dos. Vamos. Dos multiplicado por su base n, exponente de la base, después de dos, una sola cifra, a la uno, más su. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese sería una de las cifras. Perfecto. Sigo. El siguiente grupo sería la cifra dos multiplicado por su base n, después de dos cifras n al cuadrado, más la segunda cifra cero por n, más uno, ¿no? Ahí está. Listo. Ese sería, entonces, la segunda cifra. Ahí está. Obviamente, la cifra de segundo orden. Bien. Siguiente. Cero, uno, cero. Solo toman cuenta en uno, ¿de acuerdo? Sería uno, ¿no? Multiplicado por su base, que es n. Después de uno, una sola cifra, n al uno, más cero sería, ¿no? Que ahí nada más quedaría, ¿de acuerdo? Ya está. Y por último, en esta parte sería dos, ¿no? Dos multiplicado por n, n al cuánto? Recuerda que este es en base n. Sería n, después de dos cifras, n elevado al cuadrado, más uno por n, ¿de acuerdo? n. Después de uno, una sola cifra, n al uno. Y más cero, que ya no lo colocamos, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien. Tenemos todo eso. Y no te olvides de colocarle su respectiva base, ¿no? En este caso, ya está convertido a la base n elevado al cubo. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Pero el dato indica que la suma de cifras se quintuplica. Entonces, de esta parte, lo que voy a hacer es lo siguiente. Sumar sus cifras. Suma, sumando cifras, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Sumando cifras. Muy bien. ¿Cómo me estaría quedando entonces el siguiente problema? A ver, sumando cifras, sumo. 2n al cuadrado, más n, más n, ¿de acuerdo? Más, la siguiente, 2n al cuadrado más 1, ¿no? Ahí está. 2n al cuadrado, más 1, más 2n más 1. Ahí está. 2n más 1. Al sumar estas cifras, me indican que se quintuplica. O sea, 5 veces la suma de cifras al principio, cuando estaba obviamente en base n. Sería multiplicado por 4. A ver, sumando cifras. Suma, 2 y 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 2, 10. Sería 5 por 10, ¿de acuerdo? Sumando estas cifras. Muy bien. De aquí sale el valor de n, ¿no? ¿Por qué, profesor? Claro, una ecuación con una incógnita. Súper sencillo. A ver, acá te luces. 2n al cuadrado más 2n al cuadrado. 4n al cuadrado. Ya está. Más. n más n más 2n. 4n. Perfecto. Más. 1 más 1. ¿Qué lo paso de frente al otro lado, de acuerdo? Igual. Sería 50 menos 2, 48. ¿No? Muy bien. Y si te das cuenta, todos tienen cuarta, ¿no? Sacándole cuarta a todos, sería n al cuadrado más n, igual. Cuarta de 48 sería 12. Muy bien. Ahí hay una ecuación cuadrática. Bien. Algebraicamente se puede resolver, pero calculémoslo de esta manera. Ambos tienen el factor n. Lo extraigo como factor común. ¿A qué quedaría todavía un n? Más. Saqué un n. Me queda 1. n por n más 1. Producto de dos números consecutivos. Y sabemos que 12 es solo 3 por 4. Bien. Por simple inscripción, llegamos a calcular el valor de n, ¿no? ¿Cuánto vale n? Muy bien. Claro. El menor con el menor, ¿no? N vale 3. Perfecto. Ya tengo el valor de n. Ya tengo el valor de n. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿lo que me piden? No. Todavía tengo que calcular aquí, ¿no? Porque me piden a más mc, más d. Bien. Luego de este arreglo, si te das cuenta, ya tengo el valor de n. Y esto rápidamente es una igualdad, ¿no? ¿De acuerdo? Pero aquí una observación muy importante. Una observación. ¿Cuál es la observación, profesor? Lo siguiente. Observen este número. La base es 2. ¿De acuerdo? A primera cifra. Debe ser significativa y menor que su base. O sea, no puede ser 0. Mínimo 1. ¿Podría ser 2? No, no. Porque la base es 2. Entonces, rápidamente te das cuenta que ese A cuánto vale. Al toque vale 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tengo también el valor de A. Perfecto. Ahora sí. Reemplazando aquí. Pero también convirtiendo, porque esto es una propiedad, ¿no? Acuérdate bien. Primeras cifras 1. ¿De acuerdo? Esto es la propiedad de la base sucesiva, ¿no? Y segunda cifra es cualquier número. Y ahí está. La base última, n al cubo. Sería, acuérdate, la última base, n al cubo. n al cubo. Más la suma de toda la segunda cifra, ¿no? A, B, C, Y, D. Más A, más B, más C, más D. Listo. Rápidamente. ¿Cuánto sale eso? Ah, ya. Bueno, esto convertido a la base de 10, ¿cuánto sería? Sería cifra A, ¿no? Pero ahora vale 1. Sería 1 por su base, que es 2, que le va al que pueden tener. Después era 1, 2, 3, 4, 5. 5 cifras, 2 a la quinta. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego aquí ya salió, ¿no? Porque tenemos que A más B, más C, más D. ¿A qué sería igual? Acuérdate, el n al cubo, lo puedo pasar a restar al otro lado, ya que el n lo conozco. Bueno, sería 2 a la quinta, que es 32, ¿sí? Menos, ¿cuánto? Menos el n al cubo, que vale 3 al cubo, ¿no? ¿De acuerdo? 3 al cubo, ya que n vale 3. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto sale todo? Sería 3 al cubo de 27. 32 menos 27, eso es 5. Perfecto. Entonces, esa sería la respuesta a nuestro problemita. Alternativa, Benito. Ahí está. Muy bien. Entonces, tened cuenta, ¿no? Aquí hemos aplicado dos propiedades. Cambio de base especial y luego la propiedad de las bases sucesivas. ¿De acuerdo?